Entre 2017 y 2018, una gran cantidad de padres del mundo tuvieron que empezar a flipar cuando vieron que un montón de chavales jóvenes empezaban a llevar zapatillas muy parecidas o iguales a las que ellos llevaban. Y no solo que estos papás del mundo estuvieran llevando esa zapatilla en ese momento, sino que llevaban comprándola desde que se la encontraron por primera vez en la tienda bajo el nombre de Monarch 2. ¿Cómo no la iban a comprar si esta zapatilla se había diseñado exclusivamente para ellos? Literalmente. Al principio les parecería extraño, pero les daría bastante igual hasta que les empezara a afectar de forma negativa y descubrieran que cuando algo que llevas usando toda la vida se vuelve viral entre la juventud, estás bien jodido. Pero bueno, volvamos atrás en el tiempo. Para el diseñador de la Nike Monarch 2, este proyecto era súper importante. Él consideraba que no iba a ser capaz de colaborar como artista con atletas de élite si no era capaz primero de diseñar y de hacer muy buenos productos para uno de los pilares en la vida de los atletas de élite desde que son pequeños. Y digo uno de los pilares porque en este caso se querían centrar sobre todo en la figura paterna. En esta época Nike no estaba teniendo demasiado éxito dentro de este segmento. Los padres americanos, por lo visto, pues no estaban demasiado interesados en la marca, fuera por lo que fuera. Nike estaba más que dispuesto a cambiar esto, así que hicieron un mega estudio de cómo se comportaban la mayoría de padres americanos y llegaron a las siguientes conclusiones. En primer lugar, vieron que este segmento normalmente no paraba quieto todo el día y estaba de un lado para otro. Con lo cual, el primer requisito súper importante era que la zapatilla fuera muy, 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 muy cómoda. Así que lo primero que hicieron fue añadirle una cámara de aire magnífica. En cuanto a diseño, vieron que era súper importante hacer que la zapatilla fuera ancha. Vieron que la mayoría de estas personas tenían los pies bastante anchos y que si hacían siluetas estrechas no las comprarían simplemente por no notar suficiente espacio dentro de la zapatilla. Otra cosa muy importante es que a este segmento les encantaba que la lengüeta fuera de una espuma bastante gordita. Así que, bueno, pues ahí está. Lo añadimos también. Bien, tocaba elegir qué colores sacar. Y en este apartado vieron que a los padres lo que más les gustaba eran las zapatillas blancas con algún detalle en azul, zapatillas triple black. Y por esos papás atrevidos que salían de su zona de confort y llevaban cosas un poco así, menos sobrio, podían hacer un colorway que llevara algo de color gris. Hablando de versiones posteriores, en la Monarch 4, el colorway más vendido de toda la vida siempre ha sido... ¿Cuál creéis? El blanco y azul perro. Pero aún faltaba un detalle súper, súper importante. Descubrieron que este segmento no dedicaba y no quería dedicar demasiado tiempo a andar pensando qué zapatilla se compraba. Normalmente cuando veían que ya tocaba cambiar de zapatillas, iban a la tienda de deportes más cercana y daban una vuelta de 5 minutos por la tienda y se compraban la que más les convenciera. Así que era importante que esta zapatilla se vendiera en este tipo de tiendas. La versión europea de este tipo de tiendas es Decathlon. Por eso esta zapatilla siempre se ha vendido en Decathlon y era de las únicas Nikes que se veían y por eso también muchos chavales las han usado de pequeños porque se la compraban como zapatilla para hacer educación física. Muchos, estoy seguro que la conocéis por eso. Este señor no falló en absolutamente nada y ejecutó todos estos puntos a la perfección. Con el tiempo se consiguió que esta fuera de las zapatillas más vendidas de Nike. Todos los padres estadounidenses y del resto del mundo estaban súper contentos con sus Nikes blancas con algún detallito en azul marino súper cómodas y súper fáciles de comprar pero de repente esto último cambió y empezaron a ver que la zapatilla estaba agotada. Empezaron a ver también que sus hijos que hasta entonces le criticaban por llevar siempre la misma zapatilla y no cambiar desde los primeros recuerdos que tienen de su padre a pedirle que a ver si le podían comprar zapatillas con estéticas muy similares o incluso la misma. Había pasado algo impensable. Las Dutch shoes estaban en tendencia. Bien, el Dutch shoe trend se piensa que empezó por tres zapatillas en concreto. Hacieron un tridente de la hostia que impulsaría las zapatillas de papá hasta el infinito. Tendríamos las Yeezy 700, tendríamos las Adidas Odwigo, colaboración con Raf Simons y por último las Triple S. Estas tres zapatillas, aparte de su estética, tenían en común que tenían un precio bastante elevado. Sobre todo la Valenciaga y el público generalmente cuando algo está de moda intenta encontrar alternativas más baratas para poder seguir la tendencia de todas formas sin tener que gastarse un pastizal. Se dieron cuenta que la mejor alternativa barata era irse a las zapatillas de padre que llevaban años y años y años en el mercado vendiéndose pues a la gente para la que esas zapatillas estaban hechas. Pero la que más brilló entre todas estas zapatillas fue la Monarch 4. Seguía cumpliendo todos los puntos que cumplió su predecesora incluyendo el más importante que antes no os he comentado y que era uno de los puntos más importantes para que este segmento comprara la zapatilla. Un precio bajo y que no subiera con el tiempo. Si al susodicho papá le convenció y le gustó la zapatilla que se había comprado, cuando le tocara renovarla iba a volver a comprarse la misma zapatilla. A no ser que llegara y viera que de repente era más cara. Incluso aunque fuera una versión mejorada, posterior, que tuviera no sé qué implementación en la comodidad y en el agarre, no sé, le daba igual, valía más, ya no la quería. Se iba a ir a otra que costara lo que le había costado esa o buscar otra un poco más barata incluso. Lo cual derivó que esta zapatilla en 2017 costara 55 euros en España. Un precio que no tenía sentido teniendo en cuenta que nos estábamos empezando a acostumbrar a que todas las zapatillas costaran mínimo 130 euros. La Monarch estaba agotadísima, estaba en tendencia a más no poder. Y la veíamos constantemente a celebridades, a gente por la calle, a un montón de gente en redes sociales. En fin, lo de siempre que pasa con una zapatilla cuando se pone muy de moda. Y Nike hizo un movimiento súper inteligente. Avisaron que iban a sacar un rediseño de esta Monarch. Cuando se enseñó el diseño que iba a tener la zapatilla, a la mayoría de gente le encantó. Seguía siendo una Datshu, pero tenía ciertos toques que le hacían una zapatilla un poco más moderna. Era básicamente una Datshu adaptada a esos tiempos y hecha para la gente joven. Pero había un problema. Este rediseño de la Monarch, llamado M2 Catecno, iba a costar 110 euros. El doble que la Monarch 4. La juventud mostró un comportamiento totalmente diferente al de sus padres. Y ante esta nueva versión mejorada, que valía el doble, no se echaron para atrás y buscaron otras opciones más baratas que no hubieran subido el precio. Sino que la agotaron instantáneamente. La Monarch 4 fue poco a poco siendo sustituida por esta M2 Catecno. Pero, aunque no la viéramos tanto a celebridades y en fotos en Instagram, esta zapatilla consiguió atrapar a un montón de gente joven por su bajo precio, por su versatilidad, por su comodidad. Y sobre todo entendieron por qué su padre llevaba años y años y años llevando la misma zapatilla. Con esta nueva ola de jóvenes compradores de la Monarch 4, Nike descubrió que esta zapatilla había dejado de ser una zapatilla de padre. Y pronto la tratarían como tal. A día de hoy la Monarch se puede seguir comprando, pero ya no cuesta 55€, sino que cuesta 75€. Ha pasado de estar en la sección de deporte, simplemente a estar en la sección de lifestyle. Y si eso, pa'l gym. Esta zapatilla, que antes se vendían de calón, empezó a estar en las tiendas de alto standing de sneakers. Y como zapatilla, que además penetró bastante en el mundo de la moda, pronto tendría su colaboración con una diseñadora importante. Fue con Martin Rose. Esta colabó fue una de las colabos más atroces que se recuerdan en la historia de las zapatillas en la última década. Y no estoy exagerando, ni es broma. Martin Rose decidió hacerle esto a la Monarch 4, ponerle unos materiales un poquito bastante mejores de los que llevaban. Y claro, con este diseño y con esos nuevos materiales, pues llegaron a la conclusión de que la zapatilla tenía que costar 250€. Se considera que esta zapatilla, que en su momento empezó a llamarse la Monarch atropellada, la Monarch drogadicta, con testículos, la huevos... Realmente consiguió lo que la diseñadora estaba pretendiendo, que se hablara de la zapatilla muchísimo. No tiene mucho que ver en esta historia, pero no podía hacer un vídeo de la Monarch y no mencionarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que este vídeo termina con un mal sabor de boca, diciéndoos que han dejado a los papás del mundo. Y a día de hoy sería a las mamás también. Según he estado leyendo antes, las mujeres tendían a no gustarles demasiado los calzados anchos, pero las tendencias y las modas han cambiado muchísimo. Entonces, a día de hoy, pues, también sería perfectamente una zapatilla de mamá. ¿Han dejado a estas personas sin su zapatilla de 55 pavos? Sí y no. Nike, siendo muy buenos samaritanos, y pues evidentemente queriendo también el dinero de estas amables personas, subieron de precio la Monarch 4, que la estaban comprando ahí todos los chavales, y sacaron las DeFi All Day, una nueva versión de las Nike Monarch 4, más sobria aún y más aburrida aún, lo cual, pues, para este segmento tiene que ser un punto muy positivo. Aunque el diseño sea muy similar, tiene una diferencia muy importante, es que ya no llevan cámara de aire. Lo que he hecho ha sido comprar esta DeFi All Day para que veamos si este segmento sigue teniendo su zapatilla perfecta, sobre todo en este aportado tan importante de la comodidad. En cuanto la he sacado de la caja, la he mirado, como dirían mis seguidores mexicanos, se ve bien culera, es horrible. Esto es extremadamente aburrido, pero bueno, ese es el objetivo, o sea que tampoco lo vamos a criticar si se han hecho para eso. Vale, seguimos. Materiales. Oye, me ha costado 60 euros la zapatilla, no está mal, está bien, de hecho, para 60 pavos. Acabados, alguna pegamentadilla por ahí, pero bueno, oye, peores Dank se han visto por ahí de 100 pavos, ¿no? Y llega el momento en el que más me he sorprendido, me las he puesto con un vaquero azul normal y, joder, pues la verdad es que no queda ni tan mal. Y, joder, pues ya no está tan culera la zapatilla, la verdad es que no está nada mal. Pero la comodidad ya no lleva cámara de aire, ¿es cómoda? Hermano, es comodísima, no entiendo nada. O sea que, padres y madres del mundo siguen teniendo su zapatilla perfecta. Y la verdad es que no hay nada más que decir de esta zapatilla. Es la zapatilla más normal del planeta Tierra y es que está hecha para ser la zapatilla más normal del planeta Tierra. Eso sí, hace su función para la gente a la que está dirigida mejor que cualquier zapatilla de 200 euros. Sinceramente, dirigiéndome a lo más principal, la comodidad es más cómoda que un montón de zapatillas de 200 pavos. Súper contento de que este segmento siga teniendo su zapatilla perfecta. Papás y mamás del mundo, os queremos. En fin, una historia muy curiosa dentro de este mundaje de las zapatillas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!